Hola gente guapa Hola gente guapa Cuando pensamos en alopecia androgenética tendemos a pensar en la calvicie común que afecta a los hombres sin embargo este tipo de caída del cabello también afecta y mucho a las mujeres Además la caída del cabello en las mujeres suele tener más importancia social y psicológica que en los hombres por lo que hoy vamos a hablar de las diferencias que existen entre la alopecia de los hombres y la de las mujeres Además al final del vídeo te hablaremos del trasplante capilar en las mujeres del que se habla realmente en muy pocas ocasiones Por tanto si eres hombre o si eres mujer este vídeo te interesa por lo que te recomendamos que te quedes hasta el final Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía Yo soy David Martínez Y yo soy Laura Simón Comenzamos Comenzamos La alopecia androgenética es la causa más frecuente de caída del cabello tanto en hombres como en mujeres En muchas ocasiones cuando se habla de alopecia se centra el discurso en la caída del pelo en los hombres quedando las mujeres fuera de estos foros Muchas mujeres nos comentan la falta de información de calidad sobre el problema que sufren por lo que hoy vamos a hablar justamente de esto las diferencias que existen en la alopecia de los hombres y la de las mujeres La alopecia en la mujer afecta aproximadamente a uno de cada tres mujeres que no es poco y a más de la mitad de las mujeres mayores de 70 años Además las repercusiones psicológicas y sociales de la alopecia son mucho más importantes que las mujeres que los hombres Un hombre con poco pelo por ejemplo suele estar mejor visto en nuestra sociedad que una mujer sin pelo Obviamente esto también se relaciona con problemas psicológicos de tipo depresión, ansiedad, falta de autoestima, aislamiento social, etc. ¿Y cuál es la causa de la alopecia androgenética femenina? Pues actualmente no se conoce con exactitud las causas y se acepta que el origen es multifactorial Principalmente se han establecido dos posibles orígenes y que están íntimamente relacionados a la vez Son las alteraciones hormonales y las alteraciones genéticas En cuanto a las alteraciones hormonales los estrógenos y los andrógenos son las principales reguladoras hormonales de la alopecia femenina De hecho el folículo piloso sensible a las alteraciones en los niveles tanto de andrógenos como de estrógenos circulantes Además estas hormonas pueden ser sintetizadas también por el propio folículo por sus alrededores sumando efecto al de las hormonas circulantes No obstante mientras que el efecto de los andrógenos en el pelo masculino está claro su efecto sobre el pelo femenino es incierto Como hemos visto en vídeos previos en el hombre la testosterona se convierte en dihidrotestosterona gracias a la acción de una enzima llamada 5-alfa reductasa La inhibición de la 5-alfa reductasa mediante finasteride o dutasteride bloquea la síntesis de dihidrotestosterona a partir de la testosterona y mejora la caída del cabello en varones Sin embargo este mecanismo no explicaría completamente la alopecia en las mujeres por diversos motivos complejos desde el punto de vista hormonal Además las mujeres también pueden tener influencia algunas situaciones que son propias del sexo femenino como son la menopausia, los embarazos que pueden afectar la caída del cabello así como una mayor frecuencia de anemia ferropénica que tienen las mujeres con respecto a los hombres ¿Es correcto entonces hablar de alopecia androgenética femenina? Pues este término se ha utilizado clásicamente para referirse a este tipo de caída del cabello en la mujer Sin embargo si tenemos en cuenta que la influencia de los andrógenos no está tan clara como en el hombre y que las alteraciones genéticas que se conocen no son tan evidentes como en los hombres no tiene mucho sentido hablar de alopecia androgenética Lo más correcto por tanto parece ser hablar de alopecia con patrón femenino No obstante para que todo el mundo nos entienda de que estamos hablando hemos optado por mantener la denominación clásica durante este vídeo ¿Cuáles son entonces las diferencias entre las características clínicas de la alopecia en hombre y en mujer? Pues igual que sucede en los hombres la forma de presentación más habitual es el adelgazamiento progresivo del pelo y la miniaturización del mismo lo que ocasiona una disminución en la densidad del cabello Este proceso puede iniciarse en cualquier momento después de la pubertad y suele durar años La situación se hace evidente cuando la pérdida de pelo ya es muy elevada La diferencia fundamental con los hombres es que en ellos suele tener una pérdida de cabello que se inicia por las entradas y por la coronilla manteniendo la zona posterior del cuero cabelludo relativamente sano y fuerte Sin embargo en el caso de las mujeres la caída y la pérdida de grosor es más uniforme No obstante igual que sucede en los hombres existen diferentes patrones de presentación en función de qué zona presente mayor pérdida La clasificación de Ludwin por ejemplo establece estos estadios evolutivos Como vemos la pérdida de cabello es muy diferente a la típica pérdida de pelo en el hombre En las mujeres también existen unos patrones menos frecuentes como son el patrón en el árbol de navidad con una forma típica triangular con una base abierta hacia la frente donde la pérdida de cabello es más acentuada o el patrón de tipo masculino con una pérdida de cabello más parecida al de los varones de modo que se pierde sobre todo en la zona frontal y en el vértice aunque este patrón es más infrecuente en las mujeres ¿Y cómo se puede establecer el diagnóstico David? Pues el diagnóstico suele ser clínico simplemente con la exploración física por parte del médico por pocas veces son necesarias otras pruebas para llegar a él Se pueden utilizar es verdad algunas técnicas como la tricoscopia, la dermatoscopia, el pull test o la prueba de tracción, el tricograma o incluso la biopsia cutánea Y también se pueden hacer algunos exámenes del laboratorio que incluyen el estudio hormonal completo buscando un posible hiperandrogenismo, alteraciones tiroideas, alteraciones de prolactina, vitamina D, hierro o zinc ¿Y con qué puede confundirse una alopecia androgenética femenina, Laura? Pues en un vídeo previo hablamos de los diagnósticos diferenciales de la alopecia areata En esta ocasión la alopecia androgenética femenina deberá diferenciarse principalmente de las siguientes patologías 1. del efluyo telógeno crónico del que ya hablamos en este vídeo 2. de la alopecia del posparto 3. de la alopecia areata difusa a la que también dedicamos un vídeo anteriormente 4. de la tricotilomanía que es el arrancamiento voluntario o involuntario de los pelos 5. de la alopecia frontal fibrosante de la que hablaremos en un vídeo próximamente 6. de la alopecia secundaria a hipotiroidismo o déficit de hierro 7. de las alopecias secundarias a fármacos ¿Entonces qué opción de tratamiento tiene la alopecia de patrón femenino? Pues lo primero que tenemos que decir es que la alopecia androgenética tanto la masculina como la femenina son patologías crónicas que no tienen un tratamiento curativo Es decir, no tenemos ningún tratamiento que vaya a hacer desaparecer el problema de manera definitiva No obstante, el objetivo del tratamiento será frenar la caída del cabello y estimular en la medida de lo posible el nuevo crecimiento Por este motivo, los tratamientos deberán de ser mantenidos en el tiempo o por lo menos el tiempo que se desee mantener el efecto de este tratamiento Como decimos siempre, los tratamientos combinados suelen funcionar mejor que la monoterapia y que los resultados son mejores cuanto antes se inicie el tratamiento en el curso de la enfermedad Es decir, si detectamos el problema pronto y lo tratamos también precozmente con varios tratamientos a la vez, los resultados van a ser mejores La mayoría de los tratamientos disponibles se basan en la experiencia adquirida para tratarlos a los hombres Lamentablemente, en el caso de las mujeres, no se han obtenido los mismos resultados que en los hombres probablemente Porque como hemos dicho anteriormente, los mecanismos por los que se produce la alopecia en los hombres y en las mujeres sean diferentes ¿Existe un tratamiento estándar para la alopecia de patrón femenino? Pues a día de hoy, podemos decir que no existe todavía un tratamiento estándar que haya demostrado superioridad con respecto a los demás Es decir, los tratamientos van a tener que ser muy personalizados en función de las características de cada paciente Por este motivo, es muy importante un estricto control médico para recetar y controlar los tratamientos que a continuación te vamos a comentar Obviamente, no vamos a hablar de dosis de los fármacos, puesto que esto te lo tendrá que pautar tu médico ¿Y cuáles son los tratamientos disponibles para este problema? En primer lugar, el minoxidil tópico Existe un fuerte nivel de evidencia sobre la utilidad del minoxidil tópico en las mujeres con alopecia androgenética Se recomienda aplicar un mililitro de solución al 1 o al 2% una o dos veces al día, según autores Esta concentración es más baja que la utilizada en hombres Minoxidil oral del que hemos hablado en un vídeo previo Si recuerdas, minoxidil oral es un fármaco antihipertensivo que, como efecto secundario, demostró mejorar el crecimiento del pelo Es un tratamiento que, insistimos, te debe pautar y controlar un médico porque puede tener importantes efectos secundarios si no se hace bien También tenemos el tratamiento con leds o lásers de baja intensidad En un ensayo clínico autorizado se demostró que la irradiación con láser de baja intensidad mejoraba los resultados en pacientes con alopecia androgenética femenina Con escasos efectos secundarios Otros estudios han demostrado resultados beneficiosos similares Por este motivo, el tratamiento con láser de baja potencia se recomienda para tratar la alopecia androgenética femenina, pero siempre como coadyuvante Por otra parte, tenemos también finasteride y dutasteride Que se han demostrado como muy útiles en el tratamiento de la alopecia androgenética en los hombres Pero nos surge la duda de si se podría utilizar también en las mujeres La dosis habitual de finasteride en hombres es de un miligramo al día Esta dosis, sin embargo, no se ha demostrado eficaz en el tratamiento de la mujer Aunque cada vez el uso de la finasteride en mujeres es más generalizado Es importante que la dosis la ajuste siempre un especialista Dutasteride, por su parte, para el tratamiento de la alopecia androgenética femenina Siempre debe hacerse fuera de ficha técnica y muy controlado por un especialista Existen otros antiandrógenos que actúan a nivel central y que también pueden ser utilizados por tu médico para tratar la alopecia androgenética femenina Pero el tratamiento es más delicado y debe de seguir control médico Quizá en un futuro próximo tengamos también disponible la clascoterona, de la que ya hablamos en un vídeo previo Que se ha demostrado eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética masculina Y existe un ensayo clínico en marcha de clascoterona y alopecia androgenética en las mujeres Del que esperamos tener pronto los resultados Y otros tratamientos pueden ser también útiles como por ejemplo la adenosida en aplicación tópica o el getoconazol tópico Que serían especialmente útiles en mujeres con alopecia androgenética y dermatitis seborreica ¿Y es útil el tratamiento con plasma rico en plaquetas o PRP para la alopecia de patrón femenino? Pues la inyección en el cuero cabelludo de plasma rico en plaquetas obtenido de la propia paciente es un tratamiento muy prometedor En un vídeo previo ya te hablamos de este tratamiento para reducir la caída del cabello por si le quieres echar un vistazo Los estudios que se han realizado en mujeres han sido favorables pero es verdad que la evidencia científica todavía sigue siendo baja ¿Y qué hay de la mesoterapia? ¿Es útil? Pues la inyección en el cuero cabelludo de soluciones con diferentes compuestos químicos Talos como minoxidil, finasterida, dutasterida, complejos vitamínicos, biotina, zinc, cobre, hierro, antioxidantes, incluso el mismo PRP Se ha postulado como un tratamiento eficaz en diversos estudios ¿Y existe algún producto natural que sea eficaz? Pues son muy buenos los productos derivados de plantas, naturales o vitaminas disponibles en el mercado para el tratamiento de la alopecia Hemos hablado en ocasiones del extracto de saupalmeto o de seroneorrepens y que inhibe la conversión de testosterona a dihidrotestosterona También hemos hablado del epilobio para tratar la alopecia Muchos de estos productos se han demostrado útiles para el tratamiento de la alopecia androgenética en los hombres Sin embargo, no existen estudios con la suficiente calidad científica en el caso de las mujeres Además, es poco probable que vayamos a tener estudios en el futuro porque la investigación con fitoterapia o productos naturales es mucho menos rentable que la investigación con productos químicos Por lo tanto, no podemos afirmar ni negar que estos tratamientos puedan ser útiles en el tratamiento de la alopecia androgenética femenina Otros tratamientos que no han demostrado ser eficaces, aunque no significa que no lo sean Simplemente que no se han conseguido demostrar que lo sean serían la biotina, la cafeína, la cimetidina, la ferritina, la melotonina, el zinc o el tratamiento hormonal tópico con estrógenos, progestágenos o antiandrógenos ¿Y puede hacerse un trasplante capilar en mujeres con alopecia androgenética femenina? Pues no existen ensayos clínicos que analicen el autotrasplante capilar en el tratamiento de la alopecia de patrón femenino Sin embargo, algunos estudios han incluido también a las mujeres en sus análisis describiendo buenos resultados De este modo, el autotrasplante capilar, que es muy recomendado en varones, se considera aceptable en el caso de las mujeres Para poder realizar un trasplante capilar hay que considerar que la zona donante sea favorable Se podría recomendar, por ejemplo, mujeres que presentan los patrones masculinos que hemos dicho anteriormente que son poco frecuentes El patrón en el árbol de navidad, que es como el triángulo ese que decíamos en la parte anterior Y el patrón de Ludwig en estadio 2 Y siempre y cuando la alopecia, repetimos, esté estabilizada Como conclusión, la alopecia androgenética femenina es una enfermedad crónica del cabello que afecta a mujeres a cualquier edad a partir de la pubertad Y que tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes Es diferente en muchos aspectos a la alopecia de los hombres Su causa es probablemente multifactorial y no está tan claramente relacionada con los andrógenos y con la genética como en los hombres Los tratamientos tienen que ser personalizados Probablemente los tratamientos combinados sean la mejor opción en estos casos Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre la alopecia androgenética femenina Hasta el próximo programa, gente guapa Hasta el próximo programa, gente guapa Baja intensidad Si me... Tío, que me aufegue, me aufegue, me aufegue La caída y la... No se encheñada, no sé Este te tocaba a ti Haz alguna monería Haz alguna monería Que lo voy a poner Esto clama al cielo Muchas gracias Laura ¿Y con qué se va? Por meterme en mí Hasta el próximo programa Gente guapa ¿Gente qué? ¡Gente qué!